¡Feliz! 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 Con tu cinturita, me hace chacachar Por el cielo, donde quiero estar Me hace sentir alas, y me hace volar Oh, es mi doña bonita, es como una rosa que quiero aguantar Eres un ángel del cielo, que es un lucero en mi oscuridad Oh, es mi doña bonita, es como una rosa que quiero aguantar Eres un pájaro de gozo, que no quiero hacer, no volveré a amar Oh, es mi doña bonita, es como una rosa que quiero aguantar Eres un ángel del cielo, que es un lucero en mi oscuridad Oh, es mi doña bonita, es como una rosa que quiero aguantar Eres un pájaro de gozo, que no quiero hacer, no volveré a amar Oh, es mi doña bonita, es como una rosa que quiero aguantar